A esta hora de la tarde se reporta un incendio, exactamente donde voy con Nelson Sorto, muy buenas. Muy buenas, abogado Pablo Gerardo Matamoros, incendio estructural, director de la colonia Nueva Capital, sector 2, aquí en Comayagüela. De la alegría en San Pedro, Zulich, en Luteca, venimos a la tristeza, al dolor. Miren ustedes lo que ha pasado aquí, y los únicos que llegan acá son los bomberos, a ver qué se puede hacer, a salvar algo aquí, pero es imposible realmente, porque cuando una habitación, un incendio estructural, es difícil poderlo controlar cuando está en llamas. Esto realmente, esta gente ha perdido todo, se le ha perdido todo lo que tenía en esta vivienda, una casa de, ¿cuánto es esta casa, mi hermano? De 4x4 de esta casa, ¿verdad? Sí, de 4x4. Aquí vivía su mamá, ¿y quiénes más? Mi mamá y mis hermanos. ¿Qué le cuenta su mamá, cómo inicia esto? Bueno, en total, a mí me avisaron cuando estaba en el trabajo, y no podría decirle que fue lo que causó el incendio. En total, creo que por la calor, algún alambrado fue que recalentó, y es lo que yo podría decirle, pues, porque estaba en mi trabajo y me avisaron a mí que estaba en llamas en la casa de mi mamá. Pero prácticamente aquí se ha perdido todo, gracias a Dios, las personas que estaban aquí van a salir de la iglesia. Bueno, a tiempo lo sacaron a mis sobrinos, los que viven aquí, a todos mis hermanos lo sacaron a tiempo, porque si no, pues, a ver que hubiera corrido. Pues gracias a Dios que solo fue lo material, pues, en total, es que hay gracias a Dios sobre todo. ¿Cómo se llama su madre? Wendy. Wendy y Edith. ¿Y sus demás familias que vivían acá? ¿O que viven acá? Bueno, mi hermana, que se llama Wendy, y es la mayor de todos, y, bueno, hay mucha gente que vive aquí, bastante gente. Y los demás están pequeños, que son sobrinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentamos esto que ha pasado acá, realmente se les ha quemado la casa. Los bomberos de la estación número 5 de acá, de la nueva capital, también han tenido el apoyo de la 4, ¿verdad, compañeros? Bueno, han tenido el apoyo de la estación 4, aquí el carrizal también, Angie, bueno, que los bomberos todo el tiempo tienen chamba, todo el tiempo tienen chamba los bomberos, y los bomberos no descansan, y tanto los bomberos que están de planta como los voluntarios siempre tienen que estar trabajando, siempre tienen que estar en los turnos, y esto, como ustedes pueden apreciar, esta casa de estructura de madera y paredes de ladrío, pues, se ha quemado en su totalidad acá, oficial, pues, ya controlado el incendio. Sí, ya está controlado, y ahorita, pues, por parte de la oficina de prevención, pedimos a hacer el, por cuanto aquí a la situación, cuándo fueron las pérdidas, y qué es lo que posible causa. Sí, ya van a hacer ustedes ya el recuento total de todo esto para el informe después. Correcto, correcto, acabamos de llegar, y ahorita, pues, estamos esperando que el departamento de operaciones termine la parte de extinción, enfriamiento, para proceder a recopilar datos del proceso de investigación, y posterior un informe. Mire, tanto ustedes como nosotros no nos pasamos de dar recomendaciones en este tipo de situaciones, y también, ¿qué recomendaciones les puede dar a la gente cuando se dan estas emergencias? Bueno, para comenzar, para prevenir este tipo de situaciones, ahorita, en esta temporada navideña, es cuidar, bueno, la parte eléctrica, no sobrecargar los sistemas eléctricos, los tomacorrientes, con instalaciones improvisadas, como también lo que es el control de los estufas, fogones, y sobre todo, cuidar de los niños, ¿verdad?, que no se acerquen a este tipo de situaciones para evitar cualquier tipo de desgracia. Gracias, Teniente Chávez, del Cuerpo de Bomberos del Departamento de Oxy, ¿verdad?, ya llega el equipo de Oxy aquí para hacer la investigación correspondiente, aquí se ha quemado todo, aquí está la señora acá, en el sector de la Nueva Capital, aquí está la familia, mire, aquí está la señora lamentando, ¿usted vivía acá? Sí. Gran susto, ¿qué ha llevado?, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes cuando le hicieron? En este cuarto. ¿Dónde inicia el fuego? En el cuarto de atrás. En el cuarto de atrás, bueno, la gente aquí, ya está la señora, han llegado los familiares ya, este es nuestro contacto completamente en directo, cuando en otros sectores, pues, se disfruta la llegada de la Navidad, la llegada del Año Nuevo, pues, esta gente está triste porque se les ha quemado la casa donde ellos vivían. Compañeros, junto a Alan Velásquez y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal. Este es un informe. Gracias.